¿Dónde está el sueño que me distes? ¿Dónde está el mar que prometiste? Me quema el hielo de tus manos Que me arrastraste a lo más triste, que me ensuciaste y me rompiste Y ante el refugio aquí a mi lado Mírame y dime de una vez ¿Qué sientes al rozar mi piel? Dile al olvido que esta agonía se la lleva el viento ¿Por qué en tu brazo doy la vida? ¿Por qué te encuentro cuando no hay salida? ¿Por qué me encierro entre tus labios? Aunque en esa grama de estas heridas Que no es culpable la rutina Que en este amor se apague en cada esquina Que no he sabido acariciar quizás ¿Qué debo hacer para volver atrás? No puedo amarte más Solo amarte más Tan blanca el alma que no puedo Dejarme amar por otros besos Que mueran cada madrugada Y se disfrazan de recuerdos De lunas muertas por el tiempo Que no enterré bajo tu almohada Mírame y dime de una vez ¿Qué sientes al tocar mi piel? Dile al olvido que esta agonía se la lleva el viento ¿Por qué en tu brazo doy la vida? ¿Por qué te encuentro cuando no hay salida? ¿Por qué me encierro entre tus labios? Aunque desarmar estas heridas Que no es culpable la rutina De que este amor se apague en cada esquina Que no he sabido acariciar quizás ¿Qué debo hacer para volver atrás? ¿Qué debo hacer para volver atrás? No puedo amarte más Oh no Y no es culpable la rutina De que este amor se apague en cada esquina Que no he sabido acariciar quizás ¿Qué debo hacer para volver atrás? No puedo amarte más Solo amarte más No puedo amarte más Solo amarte más